Hola que tal chicos de The Web Miguel Mendoza bienvenidos una vez más a este curso completo de inglés desde cero desde el puro principio si usted no sabe por dónde comenzar que usted dice oiga profe yo no sé por dónde empezar yo no sé nada de inglés pero quiero aprender pues es muy sencillo usted se va a ir a google play store y va a descargar esta aplicación de web inglés en casa tunja en el primer comentario de este vídeo o en la descripción le dejo el enlace para que vaya la descargue completamente gratis que va a tener usted en la aplicación va a tener películas va a tener estos mismos vídeos en orden ejercicios grupos de whatsapp salas de chat contacto directo con nosotros y mucho contenido para que aprenda a hablar inglés desde el puro principio y gratis así que en la descripción está el enlace bueno chicos hemos venido hablando en vídeos anteriores que usted puede ver haciendo clic en ese ojito hemos venido hablando ya de el entretenimiento no hemos venido hablando de cómo hablar de películas de los restaurantes de las comidas de conciertos de música de nuestro objeto favorito todo eso está ahí o en nuestra aplicación pues hoy finalmente llegó el momento de salir de irnos para afuera a night out in english de irnos para afuera cuadrar los detalles cuadrar el plan lo primero que yo quiero que ustedes aprendan en esta lección es la siguiente palabra pónganle mucha atención apréndanse esta palabrita muchachos arrange esta palabra arrange si esta palabra chicos significa planear pero en el siguiente sentido pónganle mucha atención por ejemplo cuando yo le digo a usted le digo pedro quiere ir a tomar tinto esta tarde y usted me dice uy no miguel no puedo porque esta tarde tengo una cita odontológica y yo le digo a qué hora me dice no a las 4 de la tarde y yo le digo no pues veámonos a las 5 yo creo que ya a esa hora usted está desocupado y usted dice si a las 5 está bien y que a dónde vamos y yo le digo no pues vamos en el centro conozco un café súper bonito y se puede tomar un tintico chévere y dice a las 5 listo de una me parece bien perfecto paso por usted no para qué pasa por mí veámonos directamente allá eso que yo estoy haciendo en este momento se le dice arrange en inglés esa palabra arrange cuadrar todo arreglar todo programar el plan de de todo si porque se los digo porque eso es lo que vamos a hacer una noche afuera y en este caso concreto vamos a hablar de cine si usted quiere aprender cómo hablar de cine ahí arribita le dejo el vídeo para que aprenda a hablar de cine y de entretenimiento listo entonces por ejemplo oiga que vamos al cine listo de una a qué hora nos vemos qué película vamos a ver qué películas hay en cartelera y en fin listo entonces pónganle mucho cuidado a la pantalla voy a comenzar a compartir aquí rápidamente y vamos a mirar esas expresiones la primera expresión que tenemos es let's go let's go to the cinema let's go to the cinema esto es separado chicos me quedo pegado let's go to let's go to the cinema si oiga vamos al cine vamos esta expresión es muy buena cuando usted quiere decir por ejemplo oiga vamos al restaurante usted también también puede decir let's let's esta palabrita let's es como cuando usted invita o anima a alguien a hacer algo listo let's go to a restaurant for example let's go to a restaurant oiga vamos al restaurante let's go to a restaurant vamos al restaurante let's go to the cinema vamos al cine entonces usted dice a listo de una y qué hay en cartelera qué están dando what's on qué están dando qué hay en cartelera what's on qué hay en cartelera what's on sí y entonces la otra persona le dice a no de pianist for example de pianist el pianista de pianist what's on the pianist ok entonces la otra persona llega y dice dice llega y dice supongamos llega y dice que no quiere ver el pianista dice no yo no quiere ver el pianista que yo digo por ejemplo hay prefer hay prefer hay prefer to see the avengers i prefer to see the avengers oiga yo prefiero ver los vengadores y entonces la persona llega y pregunta llega y dice why don't we go and see that why don't we go and see that porque no vamos y vemos esa porque no vamos y vemos ese sí white don't we go and see that porque no vamos a ver esa listo o también por ejemplo pueden decir how about how about the new avengers film for example how about the new avengers film está aquí significa qué te parece qué te parece qué te parece la de los vengadores la de los vengadores qué te parece la de los vengadores y entonces la otra pregunta dice hey what time is it done what time is it done esto es como a qué hora empieza cierto a qué hora a qué hora a qué hora empieza empieza o a qué hora a qué hora comienza en fin recuerden muchachos que eso también tiene que ver con interpretación si usted quiere aprender todo acerca de la hora porque aquí estamos preguntando what time is it done a qué hora si quiere aprender todo lo de la hora aquí en este ojito le dejo para que aprenda bien cómo hablar de la hora en inglés listo entonces dice what time is it done a qué horas comienza qué horas la dan si entonces la otra persona puede decir no pues esa comienza a las 8 si entonces la otra persona puede decir ah bueno pero porque no vamos antes a tomar algo entonces dice white don't we have a drink first white don't we have a drink first porque no tomamos algo antes o porque no vamos o porque no tomamos primero si porque no tomamos algo primero si van entendiendo la idea chicos oiga vamos al cine si de una qué película están dando el pianista a no el pianista no me gusta porque no vemos la de los vengadores y dice a qué horas la están dando a las 8 a perfecto y por qué no porque no nos tomamos algo antes listo bien seguimos entonces por aquí con las siguientes white don't we have a drink first y entonces la otra persona dice oh yeah that's a good idea that's a good idea si entonces como ya quedó cuadrado the arrangement cierto recuerden que arrange esto arrange es como el plan entonces como ya quedó planeado ya quedó cuadrado entonces al final dicen ok let's meet at about 8 o'clock let's meet at about 8 o'clock listo entonces veámonos o encontrémonos a las 8 en punto si entonces fíjense muchachos que esto es importante hablar o saber hablar de las de 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 una noche afuera pues porque nosotros socializamos y salimos con nuestros amigos y eso viene viene bien listo póngale cuidado entonces cómo sonaría eso que acabamos de aprender en 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 inglés póngale cuidado hey let's go to the cinema ah what son uh the pianist no i don't like the pianist uh how about the new avengers film why don't we go and see that um what time is it done at 8 o'clock ah that's a good idea why don't we go and drink uh something first oh yeah sure that's a good idea okay let's meet at 8 o'clock yes perfect let's meet at 8 o'clock si ven y ustedes ya comienzan a hablar en inglés muchachos bueno pues nada que decir suscríbete aquí en este ojito a este canal toca la campanita para que youtube te notifique cada video que subimos aquí te dejo el siguiente video para que aprendas mucho más y no olvides descargar nuestra aplicación en el primer comentario de este video gracias por ver y nos vemos en la siguiente lección bye bye y